Escribe esta frase como una expresión algebraica y deja que la variable X represente el número. Entonces la frase es 7 más que un número. Así que de nuevo, porque estamos usando la variable X para representar el número, también podríamos leer esto como 7 más que X bueno, para obtener 7 más que un número, o 7 más que X, necesitamos sumar 7 a ese número, y por lo tanto la expresión es X más 7. Cualquiera que sea el número X, si sumamos 7, obtenemos 7 más. Para el segundo ejemplo, queremos una expresión para 4 menos que un número, y de nuevo, estamos dejando que la variable X represente el número, por lo que también podemos leer esto como 4 menos que X para obtener 4 menos que un número o 4 menos que X. Debemos restar 4 y, por lo tanto, la expresión es X menos 4. Cualquiera que sea el número X, si restamos 4, tendremos 4 menos. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el número X. Gracias por ver el número X. Gracias por ver el video